Buenos días, son las 21 horas con 41 minutos, lo habíamos anunciado. Alfredo Arrada, ministro de la Presidencia, nos acompaña hoy en los estudios. Vamos a hablar precisamente de esto que también aclaró el presidente Morales en una conferencia que desarrollaba a partir de las 13 horas y se enviara una carta precisamente por las contradicciones en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, ver el tema también del perjuicio, el impacto económico que ha generado y las alternativas. Creo que ese es parte del mensaje que daba hoy el presidente Morales a los bolivianos. Ministro, bienvenido, buenas noches, es un gusto. Buenas noches, Gabriela, un gusto estar acá. Ministro, ¿cómo los bolivianos asumimos? Hemos escuchado, hace un pequeño resumen de lo que veíamos hoy también, ya en un mensaje más preparado me refiero porque se ha analizado parte y se va a analizar, me imagino, parte de este fallo de la Corte Internacional. Bueno, lo que ayer se escuchó en los canales de televisión, la lectura del fallo, fue en realidad la lectura de aquellas partes que a la Corte Internacional de Justicia le parecieron las partes más trascendentes del fallo. Recién hoy día es que se ha podido, luego de recibir una traducción oficial del fallo, íntegro, es que se ha podido hacer un análisis de sus distintos componentes, tanto los considerativos como los resolutivos. Y a partir de ese análisis nosotros vemos bastantes contradicciones entre lo que es los antecedentes históricos y fácticos, así denomina el fallo a esa primera parte, y lo que es la parte de resolución misma. Por ello es que consideramos, como ha dicho el presidente Evo Morales hoy al mediodía, que este fallo expresa una orientación conservadurista en términos jurídicos de lo que es esta Corte Internacional de Justicia. Nosotros creemos que en la Corte Internacional de Justicia, estos jueces han sentido una presión emergente de conflictos que se están dando en distintos lugares del mundo y que tienen que ver con límites, que tienen que ver con este tipo de problemas irresueltos, y que a partir de ello precisamente es que la Corte Internacional de Justicia ha emitido un fallo de estas características, que es injusto desde el punto de vista de Bolivia, es un fallo injusto, es un fallo que no responde a una demanda boliviana que fue planteada en términos legales, en términos históricos, en términos hasta éticos, que tiene que ver con un conjunto de ofrecimientos que a lo largo de la historia ha hecho Chile de una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia y que esos ofrecimientos no fueron cumplidos. Hemos presentado antecedentes históricos, hemos presentado documentación que al parecer la Corte no ha revisado adecuadamente o no lo ha entendido, pero bueno, nosotros por todos estos aspectos consideramos que es un fallo de características injustas para la demanda marítima boliviana. ¿Qué significa enviar esta carta con las contradicciones? ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Alguna vez se ha tenido un precedente de ello, ministro? No sé si habrá un precedente, pero el presidente ha indicado que va a enviar una carta a Naciones Unidas, al presidente de la Corte Internacional de Justicia, dejando constancia por la parte boliviana de todas estas contradicciones, estas incoherencias que desde nuestro punto de vista tiene este fallo. Nosotros, Cancillería, va a hacer llegar esta nota que el presidente Evo Morales en su contenido la va a suscribir y esa nota será hecha, dada a conocer a este organismo de Naciones Unidas que es la Corte Internacional de Justicia. Pero además, el presidente Evo Morales también va a dirigir un mensaje a los pueblos del mundo indicando que aquella instancia, la Corte Internacional de Justicia, que está llamada a resolver pacíficamente los conflictos y a impartir justicia para los pueblos, no lo está haciendo, no lo está haciendo, no está respondiendo a ese clamor de justicia que a nivel mundial se da. Entonces, eso es lo que ha anunciado el presidente Evo Morales esta mañana como una decisión de gobierno. Ministro, mire, hay algunos puntos que me gustaría abordarlos. El primero está relacionado a cómo está Bolivia ahora. Me refiero, hemos tenido un fallo no favorable, partía por algo que decía muy claro, sí, Bolivia nació con mar y tenemos un fallo que no respondía a aquello. Sin embargo, Bolivia, con relación a hace cinco años, ¿cuál es la posición? Porque el gobierno chileno decía, sí, se perdió cinco años de diálogo que podíamos continuar, sin embargo, han tenido un mensaje diferente. ¿Bolivia ha perdido cinco años? ¿Cómo está Bolivia hoy con este fallo, incluso así, no favorable a nuestro país? Bueno, dentro de, en términos generales, siendo un fallo injusto, nosotros consideramos que de todas formas tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, el que en sus antecedentes históricos claramente reconozca que Bolivia nació a la vida republicana con litoral, con acceso al mar. Eso es algo que echa por la borda varias interpretaciones históricas que desde Chile se han hecho respecto a que Bolivia no tenía litoral. Entonces, esto dicho por una Corte Internacional de Justicia es muy importante. En segundo lugar, ya refiriéndonos a la parte del fallo, habla de que Bolivia y Chile pueden encarar un diálogo entre partes de manera de resolver aquellos aspectos que les parezca de beneficio mutuo y, por supuesto, que se refiere al enclaustramiento de Bolivia. Lo dice textualmente, habla del enclaustramiento de Bolivia. Por lo tanto, lo que está afirmando la Corte Internacional de Justicia es que ese tratado de 1904, que la parte chilena siempre había planteado que resolvía todos los temas y que, por lo tanto, no hay nada pendiente con Bolivia. La Corte Internacional de Justicia está diciendo que sí hay un tema pendiente con Bolivia que es precisamente su enclaustramiento y, a partir de ese enclaustramiento, su acceso al Océano Pacífico. Esto nos sirve a nosotros para decir que las palabras del ex Cancillo chileno en el sentido de que acá todo se acabó, que esto se acabó, dijo así textualmente el señor Heraldo Muñoz, es absolutamente falso. No se acaba acá nada. Acá, en todo caso, comienza o continúa lo que sigue siendo una demanda irrenunciable por parte de Bolivia, que es el acceso al Océano Pacífico. Eso se va a seguir planteando en todas las instancias donde corresponda plantearlo. Entonces, si el fallo de la Corte Internacional de Justicia dice que debe abrirse un diálogo entre Bolivia y Chile, nosotros, por supuesto, que planteamos esa parte y le decimos al gobierno de Chile que ese diálogo sí debe abrirse, debe darse, pero debe ser un diálogo con resultados y de buena fe. A propósito de esto que usted señala, hemos escuchado a las autoridades chilenas decir lo siguiente, si vamos a dialogar, obviamente no vamos a ceder el territorio, y eso se lo ha dicho desde el inicio, pero le pone condiciones a Bolivia. Le pone cuatro condiciones, de hecho, y entre ellas, por ejemplo, es que no vaya por otros procesos porque en este caso estaría cerrado el diálogo. ¿Cómo asume esto Bolivia? Bueno, cuando a un diálogo se le pone esas condiciones, quiere decir que se está buscando por la parte chilena que ese diálogo no prospere, que ese diálogo ni siquiera se instale o que ese diálogo, en el caso de ser instalado, no llegue a ningún punto de solución. Por nuestra parte, decimos que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile, un tema que no ha resuelto el Tratado de 1904, que es el del encarostramiento de Bolivia y, a partir de ello, su derecho de acceso al Océano Pacífico. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esa parte del fallo para plantear a Chile la necesidad de entablar un diálogo con resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, por supuesto... ¿En otras instancias será o en la misma instancia diplomática? Bueno, el diálogo se da por causas diplomáticos y la diplomacia boliviana va a actuar en este sentido tanto a nivel bilateral como multilateral, haciendo valer esta parte del fallo de la Corte Internacional de Justicia que claramente, al decir que Bolivia nació con litoral, que luego quedó en situación de encarostramiento por una guerra, en realidad una invasión declarada por el Estado chileno y que ese tema del encarostramiento, lo dice textualmente el fallo, el encarostramiento de Bolivia y su acceso al Océano Pacífico es un tema irresuelto, es un tema pendiente entre Bolivia y Chile, que no ha resuelto ni ha cerrado el Tratado de 1904. Entonces, nosotros vamos a hacer valer esa parte del fallo para plantear la necesidad de retomar un diálogo, pero un diálogo de buena fe y un diálogo que busque resultados para ambas partes. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, nosotros a partir de un fallo injusto con Bolivia vamos a hacer una campaña a nivel de los pueblos, planteando a los pueblos a nivel internacional la necesidad de debatir esto. Vale decir, una Corte Internacional de Justicia, que fue constituida por la Organización de Naciones Unidas, que sin embargo, esa Corte Internacional de Justicia no está brindando justicia a los pueblos, no está resolviendo o ayudando a resolver los conflictos que se dan en distintas partes del mundo. Entonces, ¿esa Corte Internacional de Justicia a quién responde? Esta mañana el presidente ha dicho, el presidente Evo Morales ha dicho, esta Corte Internacional de Justicia entonces está respondiendo a los invasores, está respondiendo a las potencias imperialistas, está respondiendo a las transnacionales. Entonces, a ellos está sirviendo. Y bueno, ¿una Corte Internacional de Justicia de esas características sirve a los pueblos del mundo? Parece que no. Ese es un debate que lo vamos a plantear a nivel internacional. Una consulta más, si me permite, ministro. Hay afectación. Y lo ha dicho, vamos a pedir a Deiremar que se tenga una afectación de lo que Bolivia ha perdido durante todo este tiempo, por un lado. Y por el otro, un mensaje de las vías y otras alternativas que se tienen que acelerar. Hay proyectos y hay avances ya a mediano plazo. ¿Cómo acelerar esto? ¿Qué mecanismos están viendo, ministro? Bueno, está claro que el potenciamiento económico de Bolivia ha ido cerrando y va a continuar cerrando las brechas entre países, entre Bolivia y Chile. Eso va a continuar. Felizmente, nuestro país tiene estabilidad económica, tiene crecimiento y tiene redistribución de los ingresos. Entonces, a partir de ello, Bolivia puede continuar cerrando esa brecha entre Chile y Bolivia, precisamente. Si antes la diferencia era mucho mayor, hace 20 años, hoy se ha reducido y eso va a continuar. En cuanto a otras vías alternativas para nuestra integración, para nuestras exportaciones e importaciones, está el corredor bioceánico, que es un proyecto que le vamos a dar la mayor importancia, considerado también como un proyecto de integración sudamericana. Está la salida hacia el Atlántico a través de Puerto Busch y otras opciones que hemos visto y que nos ofrecieron países como Argentina o Uruguay. Y está también el puerto de Hilo, por el lado del Perú, hacia el Océano Pacífico, precisamente. Es decir, todos estos aspectos vamos a continuar trabajándolos. En cuanto hace a la afectación económica que el enclaustramiento causa al desarrollo de Bolivia, el presidente ha indicado que se va a encargar a Diremar que se haga un estudio para una cuantificación del daño económico que a lo largo de décadas, 139 años exactamente, ha ocasionado la invasión que posteriormente dio lugar a una conquista territorial del litoral boliviano y a un enclaustramiento en nuestro país. Entonces, son medidas todas ellas que las vamos a tomar. Por supuesto, en su momento también se volverá a convocar a los expresidentes y excancilleres para continuar debatiendo sobre los nuevos escenarios que se abren a partir del fallo. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado. Usted, explicación importante, ministro, y lo que queda, no es el mensaje para los bolivianos y creo que en eso estamos muy unidos y hay que mantener aquello. Sí, la unidad es lo que nos ha permitido mantener la demanda marítima. Esa demanda es irrenunciable, es inclaudicable y por lo tanto la vamos a seguir defendiendo. Y bueno, aquel que crea que esto se acabó, como decía Heraldo Muñoz desde Chile, está completamente equivocado. Y aquellas personas que dentro de nuestro país están viendo con alegría este fallo porque consideran que afecta políticamente al gobierno, se están equivocando y están adoptando una actitud antipatriótica, una actitud incluso de traición a la patria. Creemos que en este momento la unidad de los bolivianos, luego del fallo, es tan importante como antes del fallo. Ha sido un gusto, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya retornamos.